Cerca el verano y miles de veraneantes están asistiendo a las playas de la Costa Verde. Sin embargo, para el alcalde de Miraflores, Luis Molina, la presencia de aves muertas en estas playas sería un gran riesgo para la salud de las personas. Yo sugiero que se deben cerrar las playas temporalmente, hasta que se naza solución el tema, porque por ejemplo acá se la ha llamado y no ha venido. El Burgo Maestre plantea esta medida a las autoridades del Ejecutivo para que tomen medidas preventivas, debido a que se están incrementando el número de aves marinas sin vida en esta parte del litoral peruano. El día de hoy, en las ocho playas de Miraflores, hay 60 pelícanos que se hace, tiene que recogerlos. Pese a que existe la emergencia sanitaria declarada por el gobierno, por ejemplo, Senasa no tendría la capacidad para responder a los llamados de las autoridades. Bueno, Senasa sí nos está atendiendo, sí, pero demora bastante, ¿no? Comprendemos que es debido a la gran cantidad de casos que se están presentando, ¿no? En todo Lima, en todo el territorio peruano. ¿Cuándo se demora? ¿Cuánto tiempo? 12 horas o más. Están demorando bastante. Las personas que se encontraban tomando sol en la playa Redondo de Miraflores mostraron su posición ante esta solicitud del alcalde. Si se comprueba que el contagio puede alcanzar a las personas, sí estaría de acuerdo. Después de haber estado tanto tiempo encerrados y sin playas, la verdad es que esperábamos aprovechar este verano. Pero sí, igual, si se comprueba que puede contagiarnos también a nosotros, pues no nos queda de otra que solearnos en nuestra terraza nada más. La autoridad de Ville, Luis Molina, recordó que esta medida de cerrar las playas fue aplicada al inicio de la pandemia de la COVID-19. A fin de diciembre vienen como 5 mil, 10 mil personas a la playa. Y esa es la preocupación, que el contagio de las aves que están muertes y no sean recogidas. El burgo maestre insistirá con esta solicitud al Ministerio de Salud con la finalidad de que las autoridades y el Ejecutivo puedan tomar medidas preventivas y protocolos. Ante la gripe aviar que está matando a miles de aves marinas.